Mañana iniciará la vacunación contra COVID-19 en Iguala. Se aplicarán 21.000 dosis a adultos mayores. Solicitan partidos al IEPC Guerrero registro de candidatos a diputaciones locales. Asegura candidato del PRI-PRD que ya está en empate técnico con el abanderado de Morena. Ganaré y romperé el patriarcado contra las mujeres, señaló Mario Moreno Arcos. Acusa Salgado Macedonio Guerra Sucia en su contra por protestas de mujeres. Dice que le están montando actos de provocación y asegura que no va a caer. Salud Municipal en Iguala refuerza revisión a puestos de alimentos por temporada de calor. Verifican que estén en buen estado. Estas son las noticias de hoy lunes 22 de marzo del 2021. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Mañana martes se iniciará la vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores en el municipio de Iguala. Así lo informó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la transmisión en vivo sobre la situación de la enfermedad en el estado que se dio a conocer el día 23 de marzo, cuando dijo que se atenderá a adultos mayores cuyo apellido inicie con las letras ABC. El miércoles 24 para las letras DEFGHIJ y el jueves para el resto hasta la K y hasta la O. Mientras que el viernes 26 se atenderá de las letras P, Q y R, incluyendo la jornada del 27 para las letras ST y hasta la Z. Para ello habrá tres macropuntos de aplicación ubicados en las canchas de básquetbol de la unidad deportiva, el Instituto Tecnológico de Iguala y la Escuela Secundaria Técnica número 70, Vicente Guerrero Saldaña. También se informó que se tiene contemplado atender a una población de alrededor de 21 mil adultos mayores de 17 localidades y la cabecera municipal y se puntualizó que solo se aplicará la vacuna a quienes residan en Iguala, por lo que se pide a la población de municipios aledaños esperar la convocatoria para su lugar de residencia. Se indicó que los beneficiarios deberán de llevar consigo la identificación oficial, CURP, su registro de la página mivacuna.salud.gob.mx y comprobante de domicilio. Ante la pregunta si podrían vacunarse personas que no fueran de Iguala, el delegado de los programas sociales del gobierno federal, Iván Hernández Díaz, señaló que es muy importante que solamente acudan las personas del municipio en virtud de que se manejan distintos tipos de vacuna. Por ejemplo, en Acapulco se está aplicando la Sinovac, mientras que en Iguala se estará usando Pfizer. Es un riesgo tratar de ir a un municipio que no corresponde. Así puntualizó. En otros temas, entre el sábado y el domingo, los diferentes partidos políticos registrados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero presentaron las solicitudes de registro de candidaturas a las diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 189, fracciones 25 y 24 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 31 de los lineamientos para el registro de las candidaturas para el proceso electoral ordinario de la gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, se recibieron las solicitudes de registro de las candidaturas de diputaciones locales de mayoría relativa, presentadas por la coalición y candidatura común, integradas por los partidos revolucionario institucional y de la Revolución Democrática, así como de la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero, conformada por el PT y el Partido Verde Ecologista de México. También entregaron sus solicitudes los partidos de Morena, Pan, Movimiento Ciudadano, PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. En los diferentes actos protocolarios de recepción de solicitudes, se invitó a las mujeres aspirantes a las candidaturas de todos los partidos a unirse a la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal, con el propósito de brindarles acompañamiento y orientación para evitar que sean víctimas de violencia política. En más información, el candidato a gobernador de la Alianza Vapor Guerrero, integrada por el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos, aseguró este domingo que ya alcanzó en encuestas de preferencia ciudadanas a su oponente del partido Morena, Félix Salgado Macedonio, a 16 días de haber iniciado su campaña electoral. Ayer, dijo, vi unas encuestas y ya prácticamente era un empate técnico. Ya es indudable. Y por supuesto, esta alianza se diseñó y se construyó. Se trabajó todos los días pensando en eso, en que vamos a ganar. Así lo reveló el gira de proselitismo por la región de la montaña. Moreno Arcos aseguró que la alianza entre el PRI y el PRD se fortalece cada día con la adhesión de cientos de seguidores que la ven con la esperanza y que confían en que esta opción es para garantía del desarrollo del Estado. De paso por esa localidad, en su trayecto a la cabecera municipal de Atlistac, Moreno Arcos visitó la Unión de Transportistas de Tlahuiglautepec. De paso por esta localidad, en su trayecto a la cabecera municipal de Atlistac, Moreno Arcos visitó a la Unión de Transportistas de Tlatlahuquitepec, con quienes pegó microperforados en medallones de la unidad de pasajeros. Ahí aseguró que con el respaldo de miles de guerrerenses, él ganará los comicios del próximo 6 de junio y, como gobernador del Estado de Guerrero, impulsará la obra de impacto social en la región montaña como en ninguna otra administración. De visita en la cabecera municipal de Tlapa, Moreno Arcos enfatizó su compromiso con las mujeres de Guerrero, a quienes dijo que su gobierno trabajará determinadamente para garantizarles una vida libre de violencia. En encuentro con mujeres del PRI y del PRD, así como de los colectivos feministas, anunció que él sí romperá el patriarcado, que discrimina y violenta la vida de las féminas. Es hora de que nos respetemos todas y todos. Mario Moreno sí le cree a las mujeres. Así lo subrayó. Por otra parte, el candidato gobernador por Morena, Félix Salgado Macedonio, aseveró que hay una guerra sucia en su contra por las protestas que feministas han armado en varios puntos de su campaña proselitista y aseveró que le están montando actos de provocación, pero dijo él no va a caer y simplemente les va a dar la vuelta. Amor y paz, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo señaló Félix Salgado Macedonio, que este domingo estuvo por la mañana en Tlapa y el sábado, donde hubo protestas feministas previo a sus actos proselitistas, que sostuvo con simpatizantes en Tixla y posteriormente en Chilapa, donde le recriminaron que sea candidato a pesar de estar acusado de abuso sexual. Este domingo, Félix Salgado Macedonio encabezó un mitin de proselitismo a un costado del Zócalo de Tlapa, donde lo esperaban decenas de seguidores y un grupo en especial alzó una manta que decía textualmente, las mujeres de la montaña apoyan totalmente a Félix Salgado Macedonio, alto a la guerra sucia. En más información, con la finalidad de garantizar que los expendedores de alimentos en toda la ciudad de Iguala para consumo humano directo cumplan las disposiciones sanitarias a fin de evitar enfermedades derivadas de la descomposición de los mismos, verificadores de la Secretaría de Salud Municipal realizan recorridos por la zona urbana para revisar los alimentos. El director de Regulación Sanitaria Municipal, Obdulio Zaragoza García, informó que nunca se ha dejado de verificar la ciudad en cuanto a la venta de alimentos, sobre todo aquellos que son para consumo humano directo, porque es nuestra función como regulación sanitaria municipal. Sin embargo, ahorita por la temporada de calor, los alimentos se están descomponiendo más rápido, por lo que se tiene que estar verificando constantemente que esos alimentos estén en condiciones para ser consumidos y seguiremos verificando eso, pero más ahorita hacemos hincapié por la temporada de calor. Además, dijo que se verifica que se cumplan todas las medidas preventivas relacionadas con el SARS-CoV-2, como es el guardado de la sana distancia, el uso de gel antibacterial, que no estén muy concurridos los comensales, es decir, que sólo pueden ocupar hasta el 50% de su capacidad, entre otras cosas. Agregó que con motivo de la temporada de cuaresma, por motivo de la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, se está verificando en el mercado municipal Adrián Casterjón, la venta de productos de mar, que estén en buenas condiciones, para lo cual se coordinan con la jurisdicción sanitaria 02 Norte. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. ¡Hu-huu! 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 Personal médico y de enfermería de la primera línea de lucha contra el COVID-19 del Hospital General Jorge Soberón Acevedo, del Centro de Salud Agustín Batalla y de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, anunciaron protestas para exigir le sea aplicada la vacuna anticovid y concluye el proceso de inmunización. Esto luego de que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y el delegado federal de Programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, anunciaran en la conferencia del mediodía que el 23 al 27 de marzo se vacunará a 21 mil adultos mayores del municipio de Iguala y sus comunidades y que la logística será a través de las letras de sus apellidos en tres puntos que son las canchas de la unidad deportiva, el tecnológico y en la Escuela Secundaria Técnica Nº 70. Los profesionales de la salud se quejaron de que en sus centros de trabajo aún no los han vacunado a todos cuando ellos fueron los primeros casos de contagios debido a que no tuvieron los insumos necesarios para su protección. Por ello, amagaron con acudir a los tres macropuntos de vacunación mencionados para exigir formarse y que se les ponga la vacuna de una vez. Los inconformes manifestaron que son aproximadamente más de 600 trabajadores de la salud que no han sido inmunizados contra el coronavirus y por ello pidieron el respaldo de sus dirigentes sindicales para que la Secretaría del Bienestar que distribuye los biológicos los considere. En otros temas, en los próximos días el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Zorrera, se podría convertir en el virtual candidato a alcalde de Iguala por Morena, que de confirmarse la versión estaría participando en el proceso constitucional del 6 de junio. En información hecha a llegar a Diario 21, se asegura que desde este mismo lunes 22 de marzo, el coordinador de asesores de la presidencia, Juan Muñoz Caballero, y el exsecretario municipal, Humberto Villalobos Domínguez, estarán coordinando la primera reunión para formular la estructura morenista. Explicaron que esta reunión de integración se estructura y se desarrolla en el interior de una casa del centro de la ciudad, en la cual se concentran los funcionarios para empezar a operar en el proyecto de Antonio Jaime Zorrera, mismo que dará seguimiento si en el transcurso de esta semana hacen oficial tal designación. La tendencia se dio desde el momento en que Félix Salgado Macedonio le alzó la mano en la Plaza de las Tres Garantías de Iguala, y desde esa fecha, Humberto Villalobos dijo que el alcalde tiene el interés de que ya se arme la estructura. Así lo dijo la fuente. No obstante, hasta el momento la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no ha informado nada al respecto, y solo algunos allegados a Jaime Zorrera que hicieron saber que el actual alcalde va por la reelección han filtrado cierta información. En otros temas, en un proceso en el que Morena va contra el reloj, trascendió que la Comisión Nacional de Elecciones del partido Guinda acordó llevar a cabo una segunda encuesta entre Bernardo Cayetano Hernández, Lázaro Mazón Alonso, Andrés Guzmán Salgado y Daniel Barrera Ruiz para definir al candidato a diputado local en el 22 distrito, que en este contiende para las elecciones del 6 de junio. En información hecha a llegar a Diario 21, se aseguró también que el alcalde petista de Atenango del Río, Andrés Guevara, puntea en las encuestas de Morena para abanderar la candidatura a la diputación local en el 23 distrito, lo que ha incomodado a algunos morenistas porque las candidaturas deben dominarse primero para la gente de casa, es decir, de Morena, y no que provengan de otros partidos. Así lo mencionaron. En dicha información se asegura también que el actual alcalde de Iguala, Antonio Jaime Serrera, plantea la encuesta para la nominación de candidato a presidente municipal, seguido por Paula Sánchez Jiménez, Manuel Ocampo Mastache, Marina Hernández de la Garza, Israel Alejandro Fernández Jaimes y Dora Luz Castán Blanco. En otros temas, el PRI y el PRD solicitaron el sábado ante el IEPC Guerrero el registro de sus abanderados a las 28 diputaciones locales por candidatura común y coalición, donde se confirmó que para el Distrito 22 se propone a Adriana Moctezuma Ortega, esposa del actual dirigente municipal del Sol Azteca en Iguala y aspirante a la candidatura por la Alcaldía Igualteca, Óscar Díaz Bello. Cabe señalar que este domingo venció el plazo de registro para las y los aspirantes de los diferentes partidos políticos y coaliciones a las 46 diputaciones del Congreso del Estado, de los cuales 28 son por mayoría relativa y 18 por representación proporcional. De acuerdo a la convocatoria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Como ya se mencionó en el Distrito 22 con sede en Iguala, la alianza PRI-PRD registró a Adriana Moctezuma Ortega, mientras que por el Distrito 21 de Taxco de Alarcón se propuso a la exdiputada federal priista Flor Añorveo Campo. El Distrito 23, que corresponde a Huitzuco de los Figueroa, lo encabezará el priista Héctor Vicario Castrejón y para el 20 de Teloloapan se registró a la perredista Susana Paola Juárez Gómez. Por otro lado, los aspirantes registrados para las diputaciones por representación proporcional por el PRI son en el primer lugar Héctor Apresa Patrón, actual diputado local y dirigente estatal del PRI, en la segunda posición Alicia Zamora Villalba y en la posición 3 se encuentra el exdirigente estatal del PRI y exalcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza. Cabe señalar que en la posición 6 está Julieta Fernández Márquez, esposa del senador priista y exaspirante a la candidatura a la gubernatura de Guerrero, Manuel Añorve Baños. Por el PRD, en primer sitio se encuentra el exaspirante a la candidatura de la gubernatura y exalcalde de Acapulco, Jesús Cebodio Velázquez Aguirre. En segundo lugar va Patricia Doroteo Calderón y en el tercer espacio, Yanely Hernández Martínez. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. Regresamos con más cócron celui de Ale 01. Regresamos con más rápida deLE 01. Regresamos con más álcool total del Kung Fuhr de México. Regresamos con más álcool total del кру Helloografía getir con más álcool total de 18 lequel Regresamosack y más amazones del 섬. Regresamos con más como la china floi y más arbolGS. Regresamos con más álcool total del Simón Carctoral total del 3. ¡Suscríbete al canal! La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Taxco ante la temporada vacacional de Semana Santa que se aproxima, así como el reforzamiento de las medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas y la instalación de módulos de orientación, esto como parte de las acciones para cuidar la salud en el municipio. Se insistió que a través del Comité Municipal de COVID-19 se ha hecho el llamado a la población y al sector turístico para reforzar las acciones y medidas de sanidad para evitar el retroceso en el semáforo epidemiológico, así como reducir los índices de los casos de contagio. Asimismo, se señaló que el estado de Guerrero se encuentra en el semáforo amarillo, lo que permite extender los aforos y porcentajes de ocupación en los destinos turísticos, lo que da oportunidad a que los turistas disfruten de este pueblo mágico y se registre una mayor derrama económica para Taxco. Sin embargo, existe la responsabilidad de reforzar los trabajos para recibir a los turistas y salvaguardar la salud de los tasqueños y visitantes. En otros temas, el candidato a gobernador por la alianza Vapor Guerrero entre el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos, aseguró que cuando él sea gobernador, se trabajará todos los días para lograr que haya condiciones dignas y necesarias para que nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas de la montaña no tengan la obligación de emigrar a los estados del norte del país. Moreno Arcos dijo que su compromiso es con Guerrero y su gente, especialmente con el jornarelo agrícola y con sus familias, para que tengan condiciones de trabajo aquí en el estado y que no tengan que salir a buscar y por ende dejar sus tierras. Por otra parte, en un encuentro con estructuras PRDistas y PRIistas de Atlistac, este fin de semana dijo que se va a reforzar, a través de convenios interestatales de colaboración, las condiciones para una estancia digna, donde sus hijas e hijos no dejen de estudiar y puedan acceder a una vida donde debamos de respetar todos sus derechos. El abanderado del tricolor y del sol azteca a la gubernatura de Guerrero dijo que la identidad de los pueblos indígenas merece todo su respeto y el del resto de los mexicanos, por ello enfatizó que serán tomados en cuenta en la estructura de educación que habrá de impulsar de manera inédita en las zonas indígenas del estado a nivel medio superior y superior. Y finalmente, durante la edición 2021 del Abierto Mexicano de Tenis celebrado en el puerto de Acapulco, en todo momento se cuidaron y respetaron los aforos, así como las estrictas medidas de higiene y protocolos sanitarios ante la nueva modalidad de la pandemia del COVID-19. Como parte de la dinámica especial de este año, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que se realizaron pruebas a todos los asistentes, tanto colaboradores como jugadores, para garantizar que no se generen contagios al interior del torneo. En esta edición, que se desarrolló del 15 al 20 de marzo, el máximo galardón se lo llevó Alexander Zverev, quien se enfrentó en la final contra Estefanos Tsitsipas. El Abierto Mexicano de Tenis en el torneo más importante de Latinoamérica y que se ha vuelto una gran tradición para el puerto de Acapulco, siendo el escaparate para grandes personalidades del tenis a nivel internacional. Para la edición 2022 se prevé la realización de este evento del 21 al 26 de febrero. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas simulas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, la pandemia no ha terminado. En todo momento es fácil cuidarte. Usa tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!